Juyo 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 Jau Tiros enteros para Juyo Palomero Es canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros Así que compres el paraguas, ahora viene el aguacero, si Y Flash Te coge el Flash Si hablas de más, te coge el forecast Capturas debates Siempre con respeto Nos colamos en tu zona, nos colamos En tu ghetto, palomeando Sin miedo al éxito, cómprate un peto Suscríbete y déjate un layo Estás al fly muñeco Reportando lo bueno, reportando Lo malo, siempre con transparencia Aquí somos chamacos sanos De la loma o el llano Debatimos, nos gritamos, pero hermanos Cuando nos juntamos, nos damos Las manos, lo importante no es ganar ni perder Lo importante es el amigo que sumaste Lo importante no es la forma ni vender Lo importante es que para llegar a nadie tú pisaste Lo importante no es tan importante cuando existe la prioridad Demostrar contenido a la gente Y la gente se sientan identificadas Tras de por igual, aquí nadie se vende y se desrespeta a tu apreciación Saca tu bichón, buena selección Que el aire se cable, señor Tira a tu animal, que no quede mal, trata Respetar internet, competición Va a comenzar en vivo, luces, cámaras y acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!